Estás viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a un programa New York Decide por Canal América USA. Un programa que es totalmente electoral sobre estas elecciones que tendremos aquí en todas las New York, este 2021, empezando con estas primarias de los partidos demócratas y republicanos que tendremos en verano próximo. En estos momentos, hoy tenemos invitado al candidato por el Distrito 14 del Brown, Jali Rivera, al cual le vamos a dar las buenas tardes y darle la bienvenida a nuestro programa inmediatamente en el día de hoy. Señor director, vámonos directamente con el señor Jali Rivera para darle las buenas tardes. Buenas tardes, señor Rivera. Bienvenido a nuestro programa. Muy buenas tardes. Gracias por la oportunidad de compartir contigo y intercambiar con el público que te sigue. Gracias. La primera pregunta. Tú eres dominicano, nacido aquí, nacido allá. ¿Dónde son tus orígenes para que todo el público te pueda? Yo siempre he dicho con mucho orgullo que yo vengo de un humilde campo que se llama La Ciénaga de San José de Ocoa, paraíso entre montañas, el maniel. Así que mi criado nací allá, me crié allá y vine a temprana edad, a los seis años aproximadamente, a los Estados Unidos. Bueno, ahí hay unas hermosas playas por ahí que he podido contactar por ahí. Ok, aquí en Estados Unidos, en el Brown, ¿tú inicias en la política en el 2009, según tengo entendido, o antes ya estabas en política? No, yo siempre, yo llegué aquí en el Brown para que tenga una idea, en el 96, 97. Me mudé aquí en ese entonces, vivía el abuelo mío, me dediqué aquí, estudié aquí en el colegio de Hostos Community College en el Brown, donde estudié administración pública, después estudié clases en el Lehman College de Ciencia Política. Y desde entonces, el Brown ha sido mi vida. Y en términos de la política, recuerdo bien que en la segunda, en el 98, fue mi primera experiencia en política aquí en Nueva York, porque mi madre siempre ha estado envuelta en la política, en los estados que hemos vivido. Y recuerdo que en el estado de Massachusetts fue donde yo aprendí lo que es la política, con un amigo de nosotros que llegó a ser alcalde por ocho años. Pero eso fue durante los tiempos que yo estaba en el bachiller. Y aquí en el 96, cuando llegué en el 97, en el 98, fui voluntario del entonces asambleísta, Adriano Espaillat. Y esa fue mi primera experiencia en lo que es una campaña política aquí en Nueva York. Así que desde ahí arrancó mucha, mucha campaña que uno se involucró de manera voluntaria. Dentro de esa campaña, dentro de esa campaña hay mucha, pero recuerdo en el 2001, Fernando Ferrer, que fue candidato demócrata para alcalde, que quedó corto en esas primarias. También en el 2007, 2008, cuando en la campaña histórica del presidente Barack Obama decidió en ese entonces unirme. Porque tú fuiste uno de los primeros que creíste en el presidente Obama y que lo apoyó, los primeros hispanos que lo apoyó. Tú tienes ese mérito, según leí por ahí. Sí, no, así es. Tú sabes que yo, mi madre me crió siempre en creer en el corazón de uno. Sigue tu corazón, ¿no? Y a Barack Obama lo había visto en televisión haciendo su campaña en el estado de Illinois y cuando se presenta a la presidencia, incluso sabemos, recuerden bien, que la candidata a ganar y la favorita de los hispanos principalmente era Hillary Clinton en ese entonces. Entonces, todo el mundo, como decimos, estaba con los Clinton, porque según tendíamos entendido, los Clinton era una maquinaria muy poderosa e invencible. Y pudimos demostrar, obviamente, uniendo a todos una campaña muy de pueblo, muy de calle, con mucha cara a cara, mucha visita a la gente en las puertas, en sus hogares, que ninguna campaña es invencible. O sea, el poder, y eso lo abordamos también más adelante, pero el poder al final del día lo tiene el votante, el que vive aquí en el distrito. Incluso cito al presidente Barack Obama, que dice que el compromiso de Rivera de retribuir a su comunidad es de lo que se trata el cambio en este país, refiriéndose a ti y a tu campaña. Sí, correcto. Nosotros, sí, nosotros fuimos, en la oportunidad de 2007, estuve en la primera escena que Obama hizo, que hicieron la campaña, una recaudación de fondos, que incluso le cobraron dos millones de dólares. Y fue la primera vez en la historia de una campaña presidencial que un candidato ya reconocido, ya con muchas posibilidades de ganar en la presidencia de los Estados Unidos, realiza un evento para pequeños donantes. Yo tuve la suerte, la dicha de ser escogido entre esos cinco, entre los miles de personas, pero cinco personas que tuvieron la oportunidad de cenar y compartir con él por más de dos horas en Washington. Y fue ahí cuando conocí ya a Obama, el sencillo, la persona, ¿no? No el candidato, pero si no la persona, donde se hubieron muchos chistes, muchos. Fueron dos horas y media casi que estuvimos cenando y de ahí nada más publicaron diez minutos. Así que te puedes imaginar todo. Fue estratégico, pero esa escena fue muy personal, muy íntima. Habló de él, de su persona, de su familia, de su esposa, de su hogar. Y ahí fue cuando más me identifiqué con su candidatura. Y como dijiste anteriormente, yo creí en él desde el principio. Recuerdo mucha gente, incluso de mi familia, que pensaban que uno estaba loco, ¿no? Apoyando. Y también la realidad que estuvimos apoyando a un afroamericano, conociendo nosotros la historia del racismo que existe en este país. O sea, el hecho que no podíamos, que siempre se decía que no íbamos a llegar, pero era porque Obama era moreno, color oscuro, negro, afroamericano. Y pudimos desafiar y romper esa barrera. Y esperemos, obviamente, que en ese mismo orden, en un futuro cercano, podamos hacer lo mismo con una mujer. Ok, vámonos con el Brown. ¿Cómo tú ves el Brown? Tenemos fruto de esta pandemia y después de la pandemia, ¿no? Bueno, te voy a citar de octubre, noviembre hacia acá. Mucha violencia. Mucha violencia en el Brown. Más en estos distritos, 14 y 15. ¿Cuál sería tu plan de llegar para poder bajar esa violencia que tenemos aquí en el Brown? Bueno, mira, yo no me he ganado mucho apoyo de algunos sectores que se llaman, se identifiquen como progresistas. Y eso para mí no es una vergüenza, ni me siento mal, porque el problema es que yo no estoy diciendo las cosas en la campaña. Nunca me he destacado por decir una cosa por conveniencia política. A veces digo, como uno dice las cosas, a veces la gente no está de acuerdo. Sí, porque hay gente que maquillan, porque el otro líder mandó la línea, etcétera, etcétera. Yo tengo mi creencia y mis valores que fueron así, fue que me criaron. Y siempre le digo, si a alguien no le gusta mi forma de ser, ustedes tienen que hablar con mi madre. Y ya esa discusión se la dejo a esa persona. Pero en términos de la violencia, digo eso porque yo nunca me uní al llamado de quitarle los fondos, por ejemplo, al departamento de policía. Porque el que vive aquí en esta comunidad sabe, vivimos nosotros y lo vemos a diario. Donde yo soy padre de tres hijos, dos que viven aquí en el distrito. Y honestamente yo soy uno que no me gusta, me da miedo caminar con ellos. Porque no sé qué puede pasar, porque lo hemos visto tantas veces y lo estamos viviendo y lo estamos viendo. Y tú nada más, solamente uno tiene que entrar al Google y poner el Bronx y vamos a ver todas las noticias recientes. Y de 10, quizá parezca una que sea positiva. Por el alto crimen que está pasando, la calidad de vida. Entonces yo, en términos de cómo haríamos las cosas, yo, basado en conocimiento que tengo de otro programa que mencioné anteriormente, en el estado de Massachusetts, y era asegurar que la relación entre la policía y la comunidad en verdad sea real. Que pase de un papel, que pase de una rueda de prensa, como lo maquillan, para poder salir en los medios. Pero que en verdad nosotros nunca hemos visto lo que es la comunidad con la policía, excepto en algunos distritos. Pero tenemos que dejarnos de ver la policía como un enemigo. En cada organización, en cada oficina, en cada familia, no hay nadie que es perfecto, lo sabemos. Entonces, yo soy de lo que digo, que tenemos que trabajar con el departamento de la policía. Obviamente, seguir luchando y batallando contra el racismo que existe dentro de esa organización, de esa agencia, como en otras, obvio, que existen en la ciudad. Pero tenemos que trabajar mano a mano, es la única manera. Por eso hemos visto que cuando tú llamas al 911, duran minutos, si es que llegan. ¿No es verdad? Porque obviamente, muchas veces cuando llegan, cuando hay un tiroteo y ya la persona está herida o ha fallecido. Entonces, yo vivo aquí. A mí me duele mi comunidad. Mis hijos viven aquí. Y el hecho que yo tenga que empezar a qué parque lo voy a llevar por miedo que pueda pasar algo. Eso no debe de ser así. De verdad que no. Estamos en un proceso de vacunación. ¿Cómo tú estás viendo la distribución? ¿Está equitativa con los otros distritos? El distrito 14, ¿tú crees que la están distribuyendo bien o hay alguna discriminación? No, tenemos que tener en cuenta que vivimos en una comunidad donde muchas personas desconocen del idioma en términos del inglés. Que muchas notas que han salido del estado y de la ciudad, la mayoría es en inglés. También tenemos que entender que mucha de nuestra comunidad no tiene conocimiento del internet, de la facilidad de usarla. Y otra, para hacer una cita. Yo entré y para mí, que vivo, que conozco y manejo las redes bien. No se me hizo fácil. Entonces, el abuelo mío, una persona que no maneja redes y que no sabe inglés, nunca la pudo hacer. Lo puse como un experimento. Entonces, esa es la realidad de la comunidad que vivimos. Entonces, yo creo que ha habido una falta de coordinación. Incluso, pensé que en algún momento la ciudad coordinaría directamente con nuestros oficiales electos locales, que son los que le presenta la comunidad. En el caso mío, el concejal nuestro es Fernando Cabrera, donde la ciudad debe de coordinar todo con Fernando Cabrera para ver cómo la ayuda llega a este distrito. Pero, entendemos cómo es la política, todo el mundo quiere brillar, todo el mundo quiere la cámara para sí solo. Cuando estamos viviendo unos momentos muy difíciles, imprecedentes en el sentido de que nunca lo hemos vivido, entonces, deberíamos de haber estado trabajando conjuntamente con la comunidad, la Junta Comunitaria, que son personas que viven en la comunidad y conocen bien. Entonces, ha habido, yo creo que esa falta de comunicación y de trabajo junto con las personas que encabezan y que representan el distrito. Así que, esperemos que yo le doy crédito, mucho crédito a los médicos nuestros que conocemos de Somos, que han puesto su publicidad ellos. Sí, pero ellos lo han hecho en la parte privada. En la parte privada. En la parte privada. Porque si nos vamos en la parte estatal, no han hecho nada. No han hecho nada. Muchas ruedas de prensa, etcétera. Pero al final del día, por eso hemos visto que la gente de nosotros, incluso hay hasta un temor para vacunarse. Pero eso en la comunidad de nosotros, porque tampoco han hecho, los oficiales electos, la ciudad no se ha coordinado bien para motivar a la gente que sí, la vacuna le puede salvar la vida. Y por eso, a cada rato escucho los mensajes del doctor Dayá en las radioestaciones, en la televisión, cuando la ciudad debería de haber estado haciendo eso. Sí, sí, entonces te han tenido que coger el mando de lo que tienen que hacer las autoridades eléctricas. Correcto. ¿Cómo tú ves en tu distrito la basura, la recogida de basura? Porque es algo que está muy incómodo después de la pandemia. Bueno, eso incluso anoche estuve haciendo un video en vivo en la avenida de Walton, porque ahora parece que los edificios están poniendo la basura en la calle por intrusiones. Entonces yo pensé, yo le pregunté un súper porque pensé que eran los súper siendo descuidados. Pero resulta que ellos dijeron que fue el departamento de sanidad que le pidió que pusiera la basura más para afuera para ser más accesible a sus empleados, a sus trabajadores. Pero la basura siempre ha estado en la acera, que es algo que, dicho sea de paso, en un futuro a nivel de ley se podría mejorar, como lo trató de hacer el concejal de Brooklyn, Antonio Reynoso, de poder tener zafacones, como le decimos, para no tener la basura en funda, donde los ratones, lo vemos las ratas cada rato. Y obviamente eso, el mal olor, los ratones, eso, la calidad de vida de nuestro vecindario, lo que pasa da vergüenza. Y lamentable, porque solamente lo vemos aquí. Si tú cruzas Manhattan a las 80, a las 90, a las 70, eso no se ve. La basura está bien organizada, bien recogida. Por eso se me hizo el nombre del distrito, porque en estos distritos que estoy viendo que está pasando eso. Hablemos de fondos, ¿cómo van los fondos de tu campaña? Bueno, los fondos van bien. Nosotros sí puedo decir, quizás fuimos los últimos en recibir los fondos de la ciudad, pero todo en la política sucede por algo, ¿no es verdad? Entonces, nosotros estamos confiados que el trabajo se está haciendo. Incluso por eso me ven aquí en el vehículo, porque estamos tocando puertas. No, no, te saqué de tu rutina, tú estás tocando puertas. Sí, no, no, visitando a los votantes en sus hogares, obviamente, y usando nuestra mascarilla y los guantes y el distanciamiento social. Pero la campaña va bien. Yo creo que nosotros ofrecemos una oportunidad, una cara nueva, en el sentido que no nos hemos postulado. En el 2013 lo hicimos para asambleístas, fue una campaña muy diferente, muy rápido. Pero en esta tenemos tiempo ya, desde el 2019, que estamos organizándonos y hablando con la gente. Y tocando la puerta, yo lo que digo, al final del día, con quien hay que hablar es con el votante, con quien vive aquí. Y yo sé que en las redes, quizá, yo uso el ejemplo de Bernie Sanders, excelente candidato a la presidencia, era el de ganar en las redes y en dinero incluso. Pero al final del día no fue así. ¿Por qué? Porque el voto está en la puerta, el voto está en la casa. Y el cara a cara, como decimos nosotros popularmente, es ahí donde se gana. Y ahí fue que Obama ganó. Eso nunca falla. Antes de terminar, déjame hacerte esta pregunta. Hay un conflicto ahora mismo con el gobernador Cuomo, sobre que lo están investigando por alguna agresión sensual o insinuaciones sexuales. Uno de los principales oponentes y que está atacando más al gobernador es el alcalde Di Blasio, también demócrata. No creen ustedes, los candidatos, que esto puede traerle algún problema a ustedes, no ahora en la primaria, sino quien gane las elecciones, y que eso baje la popularidad demócrata a nivel de toda la ciudad. Sí, mira, es muy lamentable, porque en tiempos de pandemia, cuando debieron de unirse los esfuerzos de la ciudad y del Estado, en contra del entonces presidente republicano Donald Trump que teníamos, para poder dar la ayuda que se necesitaba, para que la ayuda llegue, las pruebas del COVID-19 llegaran, los lugares donde hacerse la prueba. Pero ellos dos se han pasado la vida entera en una rivalidad política, que al final del día sabemos que por esa rivalidad política entre ellos nos ha afectado a nosotros y a nuestra comunidad. La falta de coordinación de ellos, obviamente de la ciudad y del Estado, que nunca debió de ser así, mucho menos en tiempo cuando la gente está muriéndose. Eso es muy lamentable, y por eso sí, ambos, tanto el gobernador como el alcalde, Bío de Blasio, tienen mucha culpa, porque al principio ellos debieron de verse unidos, sentarse y ver cómo vamos a asegurar que la gente de nosotros se vacune y se tomaran las medidas del lugar. Y no lo hicieron. Hasta el día de hoy siguen ellos en la tiradera, como decimos. Y al final del día lo que sufrimos somos nosotros. En el caso específico del gobernador, yo sé que lo popular es y ha sido todo unirse a pedirle su renuncia. Si nosotros pensamos en procesos y vivimos en un país donde todo es un proceso, debieron, yo soy de lo que opino, obviamente las alegaciones son muy serias, pero el proceso debe de respetarse y esperar la investigación y la decisión final de esa investigación que encabeza la fiscal del Estado. Esa es mi opinión, porque entonces el día de mañana pasaría lo mismo con otros. Y puede ser en la política, pero puede ser en otro sector empresarial. Sin tú investigar, eso crea un precedente. Después por cualquier cosa dañan una carrera. Dañan una carrera. Entonces, y esas son acusaciones muy serias. Obviamente que si la investigación concluye que en verdad él hizo lo que se le ha acusado, entonces claro, deberá de renunciar de su cargo. Pero deberíamos de respetar la investigación y el proceso. Exacto. Rivera, yo sé que tú ya tienes que irte a tu compromiso. Lo último es, exhortale a la población, el que quiera aportar a tu campaña, ¿cómo lo puede hacer? Sí, mira, yo, ante todo, permíteme decirle a la gente que lo importante de estas elecciones para mí, voy a hacer lo que políticamente no se hace, y es poder resaltar el hecho que habemos cinco dominicanos en esta candidatura, en esta contienda. Al final del día, yo como dominicano me voy a sentir orgulloso. Vamos a ser uno, el que represente este distrito será dominicano. Ese es un orgullo ya personal nuestro, como dominicano que somos. Ahora bien, tenemos muy diferentes formas de hacer política. Yo lo que le digo al votante es que averigüen quiénes son. No se lleven ni de mí tampoco. Vean al Google, ahí está el Google, toda la información está en el Internet, pero no tomen una decisión cuando vayan a votar, sea por mí o por cualquier candidato basado en que lo vieron hoy. Me cayó bien, porque sabemos que en este proceso todos nos caen bien en política. Tenemos la oportunidad ahora de votar en el voto preferencial, que quizá en otra oportunidad se puede tratar el tema, donde las personas pueden votar por los cinco candidatos en diferente orden. Y eso lo estamos exhortando. Tenemos muy buenos candidatos en esta contienda. Aparte de mí, yo tengo una gran alianza y una gran amiga en Yudelka Tapia, que todos conocemos por mucho tiempo. La tendríamos aquí el próximo viernes. Entonces, ella, por ejemplo, obviamente yo le estoy pidiendo el voto a las personas del distrito por mí, pero también le pido que le den el segundo voto a Yudelka y viceversa en el caso de ella. Entonces, ¿por qué? Porque al final del día nos conocemos, el corazón de nosotros en verdad está en esta comunidad y queremos ahora más que nunca tener un representante o una representante en el consejo municipal que resuelva los problemas que nos afectan en esta comunidad. Y lo bueno es que tú estás corriendo solo, porque a veces sin líder, porque hay unos líderes que es mejor estar solos que mal acompañados. Y líderes que lo que hacen es que dividen votos y han dañado candidaturas. Y mira, yo no quiero que la gente voten por mí porque fulano, fulana. No, vota por mí, por mí. Si yo no te caigo bien, si mi propuesta no te convence, gracias. Yo entiendo y respeto esa. Pero no, yo creo que el votante debe de siempre decir voy a votar por ti, por ti, porque me caiste bien, por la respuesta, por tu plataforma y no porque tal persona X esté apoyando. Porque recuerden que en política todos esos apoyos son estratégicos y siempre le conviene a ciertas personas, no necesariamente a la comunidad en que estamos. Esperemos antes del 23 de junio tenerte de vuelta por aquí. Y estamos abiertos con la actividad que tú quieras anunciar y cualquier cosa. Nuestro programa y el canal está abierto para ti en todo este transcurso de esta carrera al 23 de junio. Gracias, Ribera. Gracias, 22 de junio, 22. 22 de junio, sí, 22 de junio. La página a visitar es botesribera.com, sencillo, botesribera.com. Así es. Gracias, Ribera. Muchas gracias. Y nosotros nos vamos a nuestra primera pausa comercial. Muchas gracias. Gracias. El crecimiento de las ventas online es imparable. De hecho, solamente el año pasado el volumen de ventas generado por el comercio electrónico ascendió a 3.55 billones de dólares. Estas cifras demuestran que cada vez más gente compra por Internet. Sin embargo, es posible que te resulte complicado crear una tienda online desde cero. En este caso tienes una alternativa mucho más accesible. El dropshipping es una forma de comercio electrónico en la que no hay que asumir los riesgos propios de los comerciantes convencionales. Por eso, el dropshipping se presenta como una forma de negocio muy ventajoso, ya que los dropshippers no tienen que soportar ni los gastos de almacenamiento ni tampoco se descapitalizan adelantando más dinero de la cuenta. En RD Cargo Express estamos comprometidos con usted y su familia de que la mercancía llegue en el tiempo indicado a la hora indicada a su punto final. RD Cargo Express, la forma más rápida y confiable para hacer sus envíos a República Dominicana. Aprovecha nuestras ofertas. Tres cajas por ciento ochenta dólares. RD Cargo Express. Información siete dieciocho cinco seis nueve veintisiete cuarenta y seis. La pandemia nos dio un duro golpe. Aún así, salimos adelante. Con el regreso a la cotidianidad, recordemos que aprendimos a vivir sin prisa, a valorar el tiempo entre amigos y a nunca perder ese lazo que nos une a casa, porque no sabemos si habrá un mañana o un después. Aprendimos que Dios está entre nosotros y no entre muros de concreto. Descubrimos que los verdaderos héroes no usan capas ni amuletos, simplemente son hombres y mujeres de carne y hueso. Recordamos los remedios de la abuela para levantar las defensas. Ahora que las amenazas del COVID se disipan, el futuro nos sonríe y nos llena de esperanzas. Debemos seguir cuidándonos y nunca bajar la guardia. Bueno, en breve, bueno, ahí me pusieron el bumper de otro programa, pero no importa, es lo mismo todo aquí en Canal América. Tenemos, desde que usted ve ahí, Informativo New York, es mañana a las nueve de la mañana que estamos con Rolando Robles. Vamos, tenemos que analizar más adelante todo esto que está pasando con el gobernador Cuomo y la campaña demócrata. ¿Cómo va a afectar lo que está pasando con el gobernador Cuomo y esta campaña con los demócratas? Puede haber un boomerang, pueden volver los republicanos a tener el control de New York por esto de Cuomo, por querer el alcalde, querer también estar peleando y estar por sacar a Cuomo y estar él como candidato en el 2022. Vamos a esperar, han pasado muchas cosas, se han volteado muchas tortillas. Vamos a esperar hasta dónde va a llegar esto. Vamos a ver si con Albert Robles analizamos esto más adelante en nuestro programa. Por hoy concluimos nuestra segunda entrega de New York Decide aquí en Canal América. Yo regreso mañana a las seis de la tarde con un programa similar. Recuerden, New York Decide rumbo a junio 22. Noticias de la mañana.